...de por el todo De hacerlo salgo de este pozo Cargo todo de cero Y ahora se inclina la balanza Y ahora pido yo Pido que se abra todo Porque acabo de nuevo entero A pedazos de dos Voy, 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 voy Hoy oye, me quemes fuego Fuego te llevaste un sueño Y me clavaste una gana Tanza en el corazón Y al ser tan lejos Cosas sin nombre Hasta que se apareció Todo estalla alguna vez Parecen dos de diez Oh, de su bien volumen feo Si semilla alguna vez Enterrada viva Puedo ser la pura Sabia Y al ser tan lejos 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 Cosas sin nombre Y al ser tan lejos Hasta que se apareció Todo estalla alguna vez Desimae y al ser tan lejos Y al ser tan lejos De su bien volumen feo Cuando no te vayas, eh, adrenalina Quiero vivirla de este amor Y aceleró si la cuenta dura diez Ya quiero pista, eh Solo soporto las patrullas Y despego un día ayer Tan como son cosas sin nombre Hasta que se apareció Todas estas chaldades Parecen todos de pie Oh, estuve en volumen cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!